Vamos a ver el término de oxirobonocleotidil transferasa ahora para el arreglo de la cadena alfa del receptor del linfocito T. Y recordemos que específicamente esto no pasa para el arreglo de la cadena ligera de la hemoglobulina. Dijimos, todo lo que es cierto para la cadena ligera de la hemoglobulina es cierto para la cadena alfa del receptor del linfocito T, salvo la término de oxirobonocleotidil transferasa. Entonces, en el video anterior ya vimos cómo la término de oxirobonocleotidil transferasa pone el nucleotido salazar cuando vimos el arreglo de la cadena pesada de la hemoglobulina o de la cadena beta del receptor del linfocito T. Y vimos que al poner nucleotido salazar entre el segmento B y el segmento D o entre el segmento D y el segmento J, al poner nucleotido salazar hace que se recorran las secuencias y entonces cambian las D y las B van a cambiar. Ahora vamos a ver lo mismo pero pues nada más para el arreglo de la cadena alfa del receptor del linfocito T. Y recordemos que aquí no tenemos segmento D, solo tenemos segmento B y segmento J. Y es en estos segmentos en donde la terminal de oxirobonocleotidil transferasa va a poner los nucleotidos salazar. Entonces, vamos a poner, aquí estaba el DNA, aquí estaba el DNA y dijimos tenemos las B, este es el segmento B1, segmento B2, segmento B3 y luego tenemos las J. Entonces digamos esto es J1, J2 y J3. Así fue como lo vimos en el video anterior cuando vimos el arreglo de la cadena ligera o arreglo de la cadena alfa del receptor del linfocito T. Pero ahorita lo que viene ya nada más va a ser para la cadena alfa del receptor del linfocito T. Entonces seguimos, ¿qué es lo que hace la terminal de oxirobonucleotid transferasa? Voy a poner nucleotidos aquí al azar. Entonces antes de poner los nucleotidos vamos a poner, como lo hicimos en el video anterior, vamos a poner una secuencia, una secuencia de DNA. Obviamente pues va a ser una secuencia inventada, pero vamos a poner nucleotidos. Entonces digamos A, A, C, C, G, G, A, T, 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 A, A, T, C, G, G, A, A. Entonces vamos a ponerlo por segmentos, digamos este es B1, este es B2, este es B3. Obviamente cada segmento abarca más de tres nucleotidos, yo estoy poniendo como de tres en tres, pero obviamente abarca mucho más de tres nucleotidos. Seguimos, luego aquí tenemos una secuencia que no tiene, no se puede interviniendo, y luego tenemos aquí J1. Entonces J1, J2 y J3. Ahora vamos a poner qué es lo que hace la terminal de oxirobonucleotid transferasa. Entonces vamos a poner igual en la cadena de DNA, aquí. Aquí está la cadena de DNA, pero voy a poner nucleotidos al azar aquí. Entonces aquí, ahora vamos a tener nucleotidos al azar. Entonces aquí entre las Bs y las Js, voy a poner nucleotidos, los voy a poner en rojo, para que se distingan que son los que puso al azar, la terminal de oxirobonucleotid transferasa. Y vamos a poner igual esta secuencia. Entonces empezamos con, tenemos A, C, C, A, A, C, C, G, G, A, T, T. Y ahora aquí, digamos que aquí, es donde voy a poner nucleotidos al azar. Entonces, lo que sea A, A, C, C, G, G, A, A, T, T, una secuencia al azar, lo que sea. Y seguimos con las, con esto teníamos T, y luego seguimos con las Js. T, y luego A, A, T, C, G, G, A, A. Entonces, esto fue lo nuevo que puso la terminal de oxirobonucleotid transferasa. Y ya metió estos nucleotidos al azar. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, esto es B1, esto sigue siendo B1, esto es B2, esto sigue siendo B2, esto es B3, B3. Luego viene esta secuencia, y luego viene J1, J2 y J3. Entonces, llevamos J1, ¿qué es esto? J1, J2 y J3. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente las secuencias que están aquí siendo abarcadas por J1, por J2 y J3, son secuencias, son nucleotidos distintos a los que tenemos aquí, J1, J2 y J3. ¿Por qué? Porque como la terminal de oxirobonucleotid transferasa metió nucleotidos al azar, hizo corrimiento de todas las demás secuencias, hizo corrimiento de las demás secuencias. Entonces, aquí al poner nucleotidos al azar, lo que J1 antes era AAT, por ejemplo, ahora J1 va a ser AAT, lo que J3 era AA, digamos, ahora es CGAA. ¿Por qué? Porque la terminal de oxirobonucleotid transferasa metió nucleotidos al azar, y entonces, en donde equivale tener el segmento J1, en donde equivale tener el segmento J1, como pusimos nucleotidos al azar, pues la secuencia se recorre. Entonces, vamos a ponerlo igual, pero aquí abajo para que quede más claro. Entonces, seguimos con la secuencia igual, A, A, C, C, G, G, A, T, T, y luego viene la secuencia, la secuencia que puso la terminal de oxirobonucleotid transferasa, que fue lo que puso A, A, C, C, G, G, A, A, T, T, y luego seguimos con esto, T, T, A, A, T, C, G, G, A, A. Entonces, dijimos, esta sigue siendo B1, esta sigue siendo B2, esta sigue siendo B3, y luego aquí en donde está la J1, J1 está aquí. Este sería J1, este sería J2, y este sería J3. ¿Por qué cambiaron? Porque están, este segmento corresponde a este segmento, este segmento corresponde a este segmento, y este segmento corresponde a este segmento, pero como pusimos nucleotidos aquí, se están corriendo todos los demás nucleotidos para allá, se corren los nucleotidos, y como se corrieron, pues ahora lo que equivale a G1, a J1, lo que equivale a J1, pues ahora es otra secuencia, lo que equivale a J2 es otra secuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora que tenemos que elegir una B, una B y una J, para el arreglo de la cadena alfa del receptor del linfócito T, pues ahora ya cambiaron, las Js que teníamos antes ya cambiaron, ya no son las mismas, ya tenemos una secuencia distinta. ¿Por qué? Porque la terminal de oxígeno-bunófresil transferasa metió nucleotidos al azar, y esto corrió todos los nucleotidos para allá, y entonces aquí, este segmento J1, por ejemplo, ya tiene una secuencia distinta, J3 tiene una secuencia distinta. Entonces, ahora que viene el arreglo de la cadena alfa del receptor del linfócito T, cuando vamos a elegir, por ejemplo, una J, ya las Js que tenemos para elegir, que es J1, J2 y J3, son distintas a las Js que teníamos originalmente antes de que la terminal de oxígeno-bunófresil transferasa pusiera los nucleotidos al azar. Entonces, en lugar de elegir, por ejemplo, B1 y J1 para el arreglo de la cadena alfa del receptor del linfócito T, pudimos haber elegido B1 y J2, y dijimos, eso nos va a dar una diversidad impresionante para la región variable que vamos a producir de la cadena alfa, porque podemos elegir una B y una J, podemos elegir otra B y otra J, entonces obviamente son secuencias distintas, cada B y cada J. Pero a eso hay que agregarle que podemos poner nucleotidos al azar por medio de la terminal de oxígeno-bunófresil transferasa, y al poner nucleotidos al azar, entonces corremos todos los demás nucleotidos que están a partir de donde insertamos los nucleotidos, y eso hace que los segmentos cambien. J1 ya no es esto, J1 es esto. Entonces, ahora que agarramos, por ejemplo, un segmento de J, el que sea, aunque sea J2, pues J2 ya no es lo que era originalmente, porque le pusimos nucleotidos al azar, y esto corrió los nucleotidos. Entonces, por medio de la terminal de oxígeno-bunófresil transferasa que agrega nucleotidos, esto nos cambia los segmentos, cambia la secuencia de los segmentos. Entonces, al agregar nucleotidos, al agregar nucleotidos al azar, nucleotidos al azar, entre los segmentos B y J, entre el segmento B y el segmento J, entonces se corren los nucleotidos, y como se corren los nucleotidos, cambian las secuencias. Entonces, tenemos un cambio, cambio de las secuencias, cambio de las secuencias, de las J. Entonces, cuando viene el arreglo de la cadena alfa, como ya vimos en el video anterior, tenemos que elegir una B y una J. Cuando vamos a elegir una J, pues la J que vamos a elegir, ya van a ser entre estas, ya no es entre las J originales que teníamos, porque ahora nuestro DNA de esta célula tiene metida la terminal, tiene metidos los nucleotidos que puso la terminal de oxirogonuclutil transferasa. Y entonces, ahora las J que vamos a elegir son J distintas a las originales, y esto nos da aún más diversidad. Si ya por si tenemos diversidad, porque podemos elegir cualquier B con cualquier J, ahora hay que agregarle que tenemos más diversidad, porque las J están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Porque la terminal de oxirogonuclutil transferasa poseen los nucleotidos al azar que recorren las secuencias. Entonces, eso es lo que hace la terminal de oxirogonuclutil transferasa, pero esto nada más sucede para la cadena alfa del receptor del infecito T, y no para la cadena ligera. Entonces, vamos a ponerse porque es muy importante. Esto no sucede para la cadena ligera de la inmunoglobulina, pero sí sucede para la cadena alfa del receptor del infecito T, T-C-R receptor. Nos vemos en el siguiente video.